Vamos a ver. De cece no de nacida nuez, de cece no de chinindrina a gocer el gusto. ¡Ay, acena en oreja! ¡Me sería acerero! ¡Pero sí así! ¡Gracias, adiós! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡No, no, no! ¡Ese diga, se diga, gusto! ¡Inqueíble! ¡Pero ese diga, salgo diga, se diga, culpa! ¡Ese diga, se diga, acero! ¡Dulces de dulces de parasojos serían huevos atericiales! ¡Los huevos atericiales ser acerago! Vamos a ver ejemplo. Mirad esto. ¡Ese diga, salgo! Y ahora acerero. Necesitamos, se diga, se diga, saco de enero, acerero, la Karen de Nanahuala. ¡Ca-ca-ca-ca-ca-ca-que-nana-wala! ¡Es cero, sí! ¡A uno, no! ¡Dé, saco! ¡Dígase, dígase, dígase, acero! ¡Vamos, Leo! ¡Dígase, dígase, dígase, acero! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Dígase, dígase, dígase, metres de mesos!